¡Tres segundos! Los dos que estén más cerca de los tres segundos van a pasar a jugar a la pared por la netu y además el que esté, el que va a haber menos de cinco centésimos va a poder estar ocupando el día viernes un lugar para jugar al minuto por cien mil pesos así que ya estamos, tres segundos, justo a tiempo ¡Ay mamita querida! Perónica, ¿no? Perónica no ha sido destronada hay dos personas que me hicieron bien a seis centésimos y a siete centésimos a seis y a siete bajan Javier y Janelle ¡Voy va Javier! ¡Voy va Janelle! ¿Qué la tiene Janelle? 22 ¿A qué se dedica? En estudio de hotelería, trabajo en un estudio jurídico en San Miguel, soy de Bellavista ¡Muy bien! ¿Y a qué se dedica Javier? Eh, trabajo en un taller de Chape y pintura ¡Chape y pintura! ¡Mirá qué bien! Bueno, como el de Guillermo Cheta Estamos listos para ver si alguien se gana esta netbook de Fravega El ganador te lleva una netbook Lenovo con pantalla de 10.1 pulgadas, webcam, un giga de ram y disco duro de 160 gigas Fravega cumple 100 años y lo festeja con vos Fravega, primero, siempre Mientras tanto llame por teléfono porque usted si cuenta los ladrillos que se van cayendo se puede ganar también una netbook Llame ahora al 0609-111-0011 y asterisco tremiese de su teléfono celular Porque puede ganarse la netbook Además participa del nuevo juego de Wanda Lara para el día viernes Y además del cronómetro que vamos a hacer en un rato Que dos personas van a jugar por 50 mil pesos cada uno Y a todos los juegos del programa Así que estamos listos para jugar Por suerte ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola, Julio Pei! ¿Cómo estás? ¡Hola, Julio Pei! 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 ¡Como pensé! Ya le había hecho pensé que el feriado no iba a venir ¡Hola, ¿cómo estás, amigos? ¿Cómo están tus compis? Me parece que no estás muy bien, ¿eh? ¡Muy bien! ¿Todo bien, Pauli? ¡Estoy sentado con dolor! ¿Eh? Sí, lo vi sentarse con una expresión de dolor ¡Sí! Todavía me duele Bueno, amigo, ¿cómo estás? Bien, muy bien ¿Cómo pasó el fin de semana? ¡Bien! ¡Acá! Bueno, yo lo estoy esperando Voy a tomar algo, un copetín con el auto ¿Qué pasó? Espéreme que ya nos vemos Ya nos vemos, ya nos vemos Hay un caramelito nuevo que no me lo quería presentar No, hace una par... No se meta con Wanda Que viene a presentar un juego nuevo el día miércoles por un cero kilómetro No, 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 le digo Y además es casada Haceme la segunda ¡Basta! ¡Siempre la segunda yo tengo que hacer! ¡Igual! ¿Cuándo me toca la primera? ¡Usted es medio lento, güey! Bueno, Yanel ¿Va a empezar a jugar usted? ¡Perfecto! Esto es así Ladrillo que tocás, ladrillo que tenés que empujar El objetivo es que Marcelo Pratancho quede sentado En cuanto el quede colgado, pierden y se ganan en la netbook el otro ¿Estamos? Bueno, primer ladrillo entonces, ¿estamos listo para jugar? ¡Es justo! ¡A tiempo! ¡Hola! 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 ¡Muy bien! ¿Usted trabaja en Chamepintura? Venga por acá, dale Iván Noble, dale! ¿Qué dice? Es igual Iván Noble ese flaco Eh, parecido, ¿eh? Flaco, pétate Tenía un amigo de Chocodauto ¡Vá, vá, vá! ¡Vá, vá, vá! De a uno, ¿eh? Van a jugar lo que digo Que estás en la tele Que vas a afectar Bueno, pues... ¿Usted qué habla? Que tiene ese bigote que parece? Un taba No, 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 no. Que no, no, no. Le, le escribí, le ladrillo ladrillo me tocas, ladrillo me tenes que ocupar a ver, a ver, a ver cuéntelo ladrillo, se puede ver la netbook acuérdese, cuéntelo ladrillo elegiremos, parcito el topo de construcción no sabemos, culer está duro, está duro sabés que cuando vos tires ese va a caer este, no? te diste cuenta no te diste cuenta? vamos a ver, vamos a estar listo como sabe la ingeniería guarda de cae lo dije vengo para acá espere acá y elija bien el ladrillo señorita a ver flaco la uno, la uno, la uno compañero flaco es un poco el pelo también pelo largo bastante vaya contando los ladrillos llame el 0609 hay uno, hay uno hay uno, hay uno, hay uno hay uno, hay uno, ya te disto que tenés que tenerlo de flash Ahí, 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 ahí cae otro, cae otro ladrillo. Yanel, hola, ladrillo le toca, fíjese que arriba hay otro ladrillo. No es solamente enfocar uno porque arriba cae. También es pello, a la escalera, sabe cómo le pegaría una borseguía. Ah, hola, hola, uno, dos, ratazo, hola, ¿dónde estás? ¿Qué hizo el fin de semana? Hola, ¿cómo? ¿Qué hizo el fin de semana? Ahí estuve con más amigos, viendo un poco de fútbol. Lo pasé realmente bien, cosas así, cosas de macho. Vamos al bowling, vamos al badminton, un poquito de todo, un poco de streaking. ¿Qué? ¿Streaking? ¿Qué es eso? Correr sin ropa. No, mentira. Pero algún día lo vamos a invitar, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Retiro Javier. No quiero ser reiterativo, pero a este le hace falta puchero también. Pero no se meta con el monje sobre eso. Ah, le falta cambios, tío. Falta fuerza. El casado, soltero. De novia. La de novia. Ah, y bueno, te invitamos a la mira, hacerme la segunda, yo voy con Julián Wey, te íbamos a las cuatro. En el fin, esto entraba. Ah, no, 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 no. Usted nunca, nunca me tira un centro, ¿eh? No, 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 no. Ya andes un ladrillo que tocás, ladrillo que tenés que empujar, ¿eh? Ay. Mientras tanto llame porque usted puede ganar un network. 0,609, 1,1, 1, 1, 0, 0,1, 1, y asteriscoótremité. Que se nos acompañe. Que se nos acompañe. Puedes venir acá a jugar por un 0 kilómetros. Ya no puedo dar vuelta. ¡Ah! 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 ¿Qué pasa con el hinchillo en los paridos torturados? ¡No! ¡No! ¡Está siguiendo ayuda, Jané! ¡Ah! 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 ¡Pegue, pegue, pegue despacito! ¡Ahí va teniendo! ¡Ah! 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 que no se caiga en la pared hola los flacos, ¿cómo estás? hola los flacos, ¿cómo estás? hola Santita hola Iván Noble, ¿cómo estás? ¿qué dice? los que le sacan tres cabezas hola, ¿cómo estás? hola, hola a ustedes le venden un poco hola, ¿cómo estás? ya les están cargando de desmoler hola hola ahí ahí sale vamos Yalet toque aire pegue, pegue, pegue castigue Yalet vamos, vamos Yalet hay Yalet allá desde arriba, ¿está listo? fuerza fuerza ¡Ay, ay, 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 ay! Nos vamos a ir sin tocar nada al corte y del próximo bloque seguimos jugando a la pared. Llamen por teléfono ahora porque si usted cuenta cuántas las 3 ocasiones se ganan al netbook, se vienen a visita, se vienen muchas cosas más. ¡Ya venimos! ¡Vamos!